Para mí, me parece que en este momento hay gente consumiendo cosas, ¿no? Y lo que le interesa también, lo que tú decías, creo que sí, de acuerdo al momento en esta vida, o sea, esta vida suena muy dramático, el momento en el que estés atraviesa, o sea, hay distintos gustos, hay distintos intereses. Y también, por ejemplo, en este momento que estamos como en un boom del TikTok, digamos, de las redes, la gente va directamente a lo que, o sea, tiene más chance de ir a un consumo muy específico de nicho, ¿no? O sea, digamos, si te gusta algo muy particular, o sea, alguien que colecciona yo-yos, ¿no? Hay alguien que está hablando de su colección de yo-yos, ¿no? Quizás 30 años atrás era muy difícil llegar a eso. Ahora está un clic, ¿no? Yo-yo, colección, chao, ¿no? Entonces, tal vez eso también ayuda a que vayamos a cosas más de nicho. Yo creo que la gente en general está dispuesta, y esto creo que es un error, yo creo que la gente en general está dispuesta a ver cine boliviano, si estamos hablando de este contexto en particular, ¿no? Creo que la gente en Bolivia, los bolivianos están dispuestos a ver cine boliviano, a escuchar música boliviana, a ver teatro boliviano, a ver arte boliviano, en el que se sientan representados, simplemente. Ok. ¿No? Entonces creo que es eso. Perdón, por ejemplo, te decía, me acuerdo hace unos años unos amigos, unos amigos de la Cinemateca Boliviana, me iban, llevaban, hicieron un proyecto, no me acuerdo si era la Cinemateca o el cine 6 de agosto, creo que era la Cinemateca, que llevaron como cine a los pueblos, entonces dijeron que tenían una cosa de cine a los pueblos, y en cada pueblo se proyectaban películas, ¿no? Se hicieron una selección de como cinco películas bolivianas, no sé, la Nación Clandestina, no sé, mi socio, no sé, unas cuantas que son íconos, y se las, o sea, como las icónicas, digamos, y se las proyectó en los pueblos. Y me dice, mi socio es la que tiene ir viendo total siempre, donde quiera que vayas, cuando vayas, tal, y la gente pide otra función y da, y claro, la gente es absolutamente fanática. En Bolivia, de todas las edades, cuando la venden de chicos y se enganchan, y tal, de mi socio, o sea, es una película que a la gente le fascina en todos lados, o sea, la llevan a Tipuani, la llevan a, no sé, Uyuni, a donde sea que la lleven la gente fanática de mi socio, entonces, puedes decir, los carcas, ¿no? Lo que te decía, donde tocan los carcas es venta completa, llena y tal, pues, por ahí no te gusta, a mí no me gusta, ¿no? A mí no me gusta, ni me interesa mucho, ni nada, pero no puedes ser tan ciego de decir, a la gente no le interesa la música boliviana, le interesa, a la gente no le interesa el cine boliviano, le interesa, ¿no? No quieres producir algo para que llegue de esa manera masiva a la gente, es tu decisión completamente, yo hago eso. Lo que yo hago va más por el lado de lo grotesco, si quieres, o busco, tengo como otras influencias igual bastante alienadas, y me gusta mucho, sí, lo grotesco en general, ¿no? Lo más impactante visualmente, trato, no siempre lo logro. Pero digo, también tengo que ser consciente que eso por ahí le va a llegar a un nicho muy chico de la población, y digo, bueno, esa va a ser mi cruz en la vida, pero la gente sí le interesa, la gente sí lo ve. Por ejemplo, seguramente, vi que entrevistaste a Rodrigo Bellot, seguramente él tiene una experiencia parecida con ¿Quién mató a la llamita blanca? Que fue un exitazo, la gente la ve, la ama. Entonces, está mal las ideas. Creo que tenemos que replantear un poco las ideas que tenemos de que la gente no le gusta el cine boliviano, le encanta. Si es que se ve representada, ¿no? A la gente no le gusta. Por ejemplo, en una de las cosas que yo hago en particular, la historieta, igual, cuando salió en la PAC, por ejemplo, Supercholita, fue un exitazo. Hasta ahora la gente lo recuerda. Y se vendieron montones, hicieron mil reediciones y todo. ¿No? Y fue porque la gente vio algo en lo que se siente identificada. Vio, ah, sí, una cholita, tal, tal, tal. Mucho más allá de que puedas decir que es chovinita. La idea que tengas es que posiblemente estés en lo correcto. Si tienes idea, ah, es muy básico, es muy tal. Tal, posiblemente, o sea, los que están en contra, sus opiniones, la gran mayoría, por ahí sí tienen razón, es muy simple honesto, pero fue un éxito, ¿no? Y es algo que está bueno igual. No es solamente que es un éxito y es una porquería. Es algo que era divertido, ¿no? Hace unos años salió... Te estoy hablando un poco del área de la paz, porque es donde yo vivo, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, hace unos años salió una novela gráfica de Joaquín Cuevas que se llama Altopía, que es una historia del alto futurista, ¿no? Con robots, con tal. Fue lo más vendido en la Feria del Libro de la Paz. O sea, ya tiene una segunda edición. Este año, supuestamente, sale el segundo volumen. Van a ser, creo que cuatro o cinco libros. Pero es eso. La gente lo compra. O sea, te ubicas todas las cosas que a veces nos decimos. La gente no escucha música, sí la escucha. La gente no va al teatro, sí va. La gente no le gusta el cine, sí le gusta. La gente no le gusta la historieta boliviana, sí le gusta. Pero, ¿qué es lo que le estás dando? Porque si es más un producto de tu capricho mental, tienes que ser consciente que es tu capricho mental y que posiblemente le llegue a cuatro personas. Y eso está bien. Tampoco nadie te puede decir nada. Yo creo, yo estoy en mi derecho de hacer algo para cuatro personas y soy feliz con eso. Pero creo que hay mucho odio proyectado al hecho, ah, esto lo ven porque es vulgar, porque es popular, porque hay mucho de esa pelea. Porque te digo, tenemos muy dentro de la cabeza esta cosa de denigrar, digamos, a la parte popular dentro de la cabeza, porque mientras más denigres a lo popular, más blanco eres. Entonces es mejor. Creo que eso lo tenemos muy metido todos en el país, sin importar cómo te veas en el espejo. Mientras más denigres, vas a decir, ah, soy mejor. Creo que hay eso.